La muerte de María fue inesperada, a pesar de ser algo común a todos los seres humanos. Pero es un misterio. Pensar mucho es malo. Hace tanto daño que me hizo perder a mi mujer. Es insólito. ¿Qué piensas? Tú la amabas también, supongo, ¿no? Ya. Jefe, dos gin con gin. ¿Qué piensas? ¿Sobre qué? Esos sueños raros. ¿Por qué no veo a un médico? Mira. ¿Sí? Una peluca. Llama. Lo haré. Llama. Si estás seguro de eso. Déjame solo. Por lo menos sé que siempre lo estás. ¿Dónde vas a ir? ¿Una pensión? La verdad es que no he pensado en nada. Lo pensarás después. Esa mujer asesina quiso su muerte. Ahí. Quiero. Quiero. Ya te muertes. ¡Gracias! ¡Gracias!